Como un reconocimiento al esfuerzo y aporte de las pequeñas empresas de propietarios hispanos en Nevada, Wells Fargo ha creado el Premio Nevada Hispanic Small Business Excellence. Si eres dueño de una pequeña empresa que tenga éxito en Nevada, o conoces a alguien que merezca este reconocimiento, acércate a una sucursal de Wells Fargo. Allí podrás llenar una solicitud con información acerca de la empresa y entregarla a más tardar el 1 de octubre. En noviembre se designará un ganador del norte y otro del sur de Nevada, quienes recibirán un premio de $10,000 cada uno. Así, Wells Fargo reconoce el vital aporte de las pequeñas empresas hispanas, quienes han contribuido para que Wells Fargo haya sido designado en 2008 como el líder nacional en préstamos para pequeñas empresas. Participa en el Premio Nevada Hispanic Small Business Excellence Award. Visita hoy una sucursal de Wells Fargo. Visita hoy una consulta conванgar stories en el donors. ¡Gracias!